Ice, 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 ay, en el cuello tengo ice, ice, pero si fue cuando fire, fire, río si fue con palillo, me presto sonrío, del resto soy nice, nice, en el cuello tengo ice, en el cuello tengo ice, dorado mi sello, dorado mi cuello, por eso que ellos dan like, pegado, 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 dorado. Pegao, 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 no cao, ok, ok, la paga la cuento all day, haciendo dinero and the clue, no paga el brillo de mi, no somos iguales, no te compares, yo vuelvo grave todo lo que grave, ya conocido explotando lugares, si quieren poco asegurado que paguen, no vine a jugar, van a respetar y de ahora en más, hablar como dale, yo soy la cara del rap, yo soy la cara del track, también de ese reggaeton que critica y no le sale, si me tiran que no amague, toda mi vida se la saben a tu rapper favorito, lo pongo a que me la mame, se la doy para que tome. Para que me la ven, para que me la ven, por eso que me la chupan cuando tome y temas salen, si me hablan de flow, soy el heavyweight, cadena perpetua, gote, 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 change, ya tatué mi name por el game, ey, oro joven no no joden y es por ley, ley. Mami yo ando en la lenta, siempre causando la alerta, acá los números aumentan, ando con una roleta que vale más de 50, yo me tiño de dorado, pero el vaso de violeta que respeto, que respete, pa que no balac los pettis, solo me soferarían si yo escribiera su letra. En el cuello tengo ice, ice, pero soy fuego ando en fire, fire. En el río, soy rico palillo, me presto sonrío, del resto soy nice, nice. En el cuello tengo ice, en el cuello tengo ice, dorado mi sello, dorado mi cuello, por eso que ellos dan like. Te veo, te veo pasar, yo pienso en los momentos, que nos supimos amar, tirame una llamada, nada como que no pasa nada, si sabe muy bien, entre los dos ya pasamos al cien. Bienvenido dolor, quito formar parte, el amor se fue hace rato, no quiso esperarte, realmente vos y yo, somos algo aparte, eso me pasa por mi corazón fiarte. Daría todo por volver a lo de antes, pero no se vuelve al pasado, por más que te cante, antes y durante, vuelvo a llamarte, él no contesta el phone y yo no puedo librar de ti. Y, baby, no es capa de mi mente, alucino con verte, poder volver a tenerte presente. Ya quise llorar, más de una vez, quizás te llegue a herir y luego te sané, me di el lujo de jugar hasta que gané, pero te veo pasar y me doy cuenta que... Cuando te veo, cuando te veo pasar, yo pienso en los momentos, que nos supimos amar, tirame una llamada, nada como que no pasa nada, si sabe muy bien, entre los dos ya pasamos al cien. Y me vas a saber, siempre lo vas a tener, en tu mente al pensar, no lo vas a poder poner, ah, 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 ah. Dime, 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 ay, dime cuánto hay, dime, 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 sube el calor en mí, solo yo pienso en ti. Púrpura, 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 veo el color en el aire, púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie, púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile, las danzas de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire, púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie, púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile, las danzas de los que resisten bailando aunque quieren que no seamos nadie. Porque bailando que entiendo lo que pasa, en cambio el falso amor ese deshilacha, si un día sos Dios y al otro cucaracha la mitad te deja de querer cuando perdés la racha. Fui viajando a lo profundo de mi ser y cuando quise darme cuenta ya no estaba haciendo pie, creo que floté, o fue tanta la presión me parece que floté. Parece el colmo, justo cuando busco peras me convierto en olmo, cuanto más vacío, cuanto más compongo, me construí mi casa que entre caja y pombo. Hay dormido, respiro y retongo, te miro, transpiro y me odio, no estoy sobrio, que sos obvio, dame otro sorbo, o acaso sobro, hace cuánto no pensamos en nosotros. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire, púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie, púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile, las danzas de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire, púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie, púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile, las danzas de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Vierten a su abismo, si pintan paredes te parece vandalismo, pero matar mujeres eso a vos te da lo mismo, no, no soy moralista, sono parte del artista, te cargo en la pista, mi punto de vista, hago que se despita, se me despita, me pide pista, gasta la b-b-b-b-b-bista. Me gusta contar lo que siento realmente, a cien de ese año sabe lo que pensaba a los veinte, que entiendo que no sepan qué expresar, si están viviendo mierda, qué mierda van a contar. Púrpura, púrpura, siento el color en el aire, púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie, púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile, las danzas de los que resisten moviendo aunque quieran que no seamos nadie. Me queda bien ser el de siempre, me queda bien todo lo que inventen, yeah, me queda bien, me queda bien cuando me mienten, me queda bien ser el de siempre, me queda bien todo lo que inventen, me queda bien, yeah, yeah, yeah. A mi vez agárrame las manos, sentiré el calor de como todos nos miran, que si al menos vos estás a mi lado, se me hace más fácil la fruta de esa vida. Estos blancos ahora quieren matarnos porque nos doleran vernos tan arriba, yo fronteando contando lo que vivo sin tener que ponerme a dar mentiras a ti, yeah. Y ahora vivo en la mansión, a poca cuadra mi avenida, casi que la veo desde el palco mientras estoy quemando porquería. Que quien me creo que soy, el mejor al menos en estos días, cada liga tiene su Jordania, es obvio que yo soy el de la mía. Yo no tengo seriedad, niña lombardo simpatía, liga Italia serie A, niña y carne y buena vida. Que como me van a bajar, si es que soy yo no hacia arriba, que como me van a bajar, si soy dueño de la liga. Fucking feeling I'm a rockstar, yo me siento como un rockstar. Cojo puta como un rockstar, tomo patillas como un rockstar. Fucking feelings I'm a rockstar, yo me siento como un rockstar. Cojo puta como un rockstar, tomo patillas como un rockstar. Rockstar, baby I'm a rockstar, baby I'm a rockstar, yeah. Yeah, yo soy un rockstar, yeah. Yeah, yeah, yeah. Don't make it interrumpir, les hace falta mucho film, para poder cortar así. Esa chica me relaja, yo le digo ribotril. Ella es como Gina Rowlands, me olvidé de Meryl Streep. Baila, la sigo y vamos al sol, ese picardo como quemofobus. Me siento perdido, te hago una canción, si no estoy contigo me voy para el sol. Me llevo cigarros, un trago de alcohol, a veces confundo en mi corazón. Todos en el mundo buscan amor, yo que me comprendan, yo soy Jesús. Estamos locos, estamos rotos, los conozco, pero hace muy poco. Dicen toto, aparece niño moco, piden foto y están fuera de foco. Estamos locos, estamos rotos, los conozco, pero hace muy poco. Dicen toto, aparece niño moco, piden foto y están fuera de foco. Yo ya no choco y menos un auto, ahora genero otro tipo de impacto. Hubo contacto y cambiamos de acto, nos vimos desnudos tirados en el cuarzo. Me dio una piedrita, que era de cuarzo, ahí se meditan, pero de vez en cuando. A veces yo siento que ya no hay caso, abraza el éxito y pasa el fracaso. Yo ya no choco y menos un auto, ahora genero otro tipo de impacto. Hubo contacto y cambiamos de acto, nos vimos desnudos tirados en el cuarzo. Ella, eh, como las estrellas, sé que sus ojos me atropellan, también, hace la vida más bella. Ella, eh, como las estrellas, sé que sus ojos me atropellan, también, hace la vida más bella. Estamos locos, estamos rotos, lo conozco, pero es muy poco. Dicen toto, aparece niño moco, piden foto y están fuera de foco. Estamos locos, estamos rotos, lo conozco, pero es muy poco. Dicen toto, aparece niño moco, piden foto y están fuera de foco. Dicen, por favor, la caliento, soy un radiador. Si no tienes los 18, eso es cárcel. No, no, no. Si no son mayores de edades, pa' tu casa, a ver, poco yo. Si se viene tu amiga, no hay problema. Tienes hueco, si ayer cumpliste los 18, tienes premio. Toma huevo, ey. La meto, la tuerzo y la saco. Batiqueo, como un colacao. Corono mi huevo y me marcho. Ay, man, voy to' colocado. Hay jaleo, quiere bombeo. En que Holanda es coreo. Se cambió y se dice traqueo. En par de años, eres menor. Ya te veo, ya te veo. Escrito al tempaño. Amadeo, que te veo. Queo, queo, se te fue de nuevo. Este tema es el rey del perreo. Tracuqueo, el empalador. La culeo, un tal ladrador. Le meto el dedo, dice. La caliento, soy un radiador. Si no tienes los 18, eso es cárcel. Si no son mayores de edad, dé pa' tu casa. A ver, Pocoyo. Está todo el mundo ofendido, preguntándome qué pasa y qué es lo que. Pues mami, que ando prendido. Te parto la pepa y lo hago otra vez. La marreca tan no me quiere ni ver. Pero luego viene seis y día a la vez. El tracuqueo siempre quiere comer. Todo un salvaje de cabeza a los pies. Hay más, te parto de atrás. Te cojo la...